A ver, ¿quién va a recoger el cuarto? Él fue el que lo regó, tía. ¡No, yo no fui él! Bueno, como ninguno de los dos quiere recoger el cuarto, vamos a hacer una competencia. ¡Sí, sí! ¿Qué? El que haga el dibujo más bonito gana, y el perdedor recoge el cuarto. ¡Ay, no! Yo soy buenísimo dibujando, ¿eh? Bueno, aquí están las hojas. Ya perdiste. Regreso en cinco minutos, ¿eh? Listo, se acabó el tiempo. A ver, déjame ver tu dibujo. Así, toma. ¡Guau, ¿qué es esto? ¡Está hermoso! Es una waifu. ¡Toma, aquí está el mío, que está mejor! ¿Qué es esto? Es mi obra maestra. Soy yo lanzando un jame-jame-ja y funando al manco de mi primo. No saben apreciar el buen arte. ¡Waifus sin waifus!